Mi nombre es Sara Arias, nací acá en el municipio de Urrao. Estoy en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, y estudio Ingeniería Agronómica. Bueno, yo creo que siempre ha existido como esta afinidad por las plantas. Mi papá desde muy pequeña como que priorizó llevarme a espacios naturales, a los ríos, a que yo conociera las veredas de acá del municipio. Entonces, desde muy pequeña me enseñó ese respeto y ese cariño por la naturaleza. Y ahora pues con mi novio que empezamos con este proyecto, desde el principio mi papá también nos apoyó. El lugar pues es de los dos, de mi novio y yo. Y entonces él empezó, tenía como una colección de suculentas en la casa de él. Y empezamos a hacer unas materitas, en material reciclable. Y empezamos con ese cuento hace como un año y medio, algo así, dos años. Y empezamos a salir en ferias, a producirlas, salíamos en Medellín también. En realidad fue como muy, muy, se dio muy fácil o muy particular porque pues yo vivo al frente, ¿cierto? Y este lugar estaba solo, era un lote vacío y estuvo solo mucho tiempo. Entonces un día mi mamá se paró en el balcón y dijo, ¿y por qué no construyen un vivero? ¿Y por qué no montan un vivero? Y así empezó, en realidad. Creo que lo más difícil fue construir el lugar. Cuando empezamos a construir el lugar en diciembre y en enero hubo muchos retos porque pues toda la estructura la construimos nosotros mismos. Queremos que este lugar, más que un vivero, sea un espacio de estar en algún momento. Que se pueda ir transformando, a que la gente también lo pueda habitar, les pueda gustar, puedan sentarse en algún momento cuando podamos reformar muchas otras cosas. Que la gente pueda sentirse cómoda acá, compartir un café. Como desde el vivero poder apoyar procesos educativos en el municipio. En fin, hay muchos proyectos. Aunque hay muchas situaciones complicadas, hay dificultades, también hay como deseos malos, también eso se ve mucho. Creo que lo más importante es tener la fe puesta en lo que uno quiere. En la meta que uno quiere y no solo en la meta sino en el proceso. Y que no les dé miedo, en realidad ese es como el mensaje más lindo, que no les dé miedo porque si a mí me hubiera dado miedo y tuve mucho miedo pero no lo seguí, pues este lugar no estaría para doble. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!